Bueno, vamos a platicar brevemente con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. No le queremos quitar mucho tiempo porque hoy es su informe de labores de un año de trabajo. Héctor Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Analdo. Muchas gracias por tu generosidad de poderme comunicar con tus oyentes. ¿Qué cuentas le entregas a tus electores de León, buenas o malas o regulares? Fíjate que entregamos, yo creo, muy buenas cuentas. Creo que estamos juntos hoy y cuando uno contrasta lo que ofrecimos en campaña, lo que registramos ante el Instituto Estatal Electoral y lo que hemos realizado hoy que puede ser constatado en nuestro sentido del voto, en nuestra participación en comunicaciones, en las leyes que hoy tenemos firmes, en el manejo de los recursos, me parece que estamos entregando buenas cuentas. Oye, ¿va a ser un evento donde sí va a haber ciudadanos o vas a tener ahí a toda la clase política reunida? Fíjate que es muy interesante el tema, Analdo. Bueno, precisamente en el afán de cómo le comunicas tú a un distrito de 165 mil personas que forman parte del censo nominal. Sería imposible, ni siquiera tendríamos que llenar seis veces el estadio de León para poder comunicar. De forma tal que hemos invitado a gente que ha sido beneficiarios de los distritos, estoy invitando también, pues obviamente, a gente del partido, a mi familia, a la gente que está, digamos, en el círculo muy cercano. Y a través de ustedes, Analdo, a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología digital, a través de la plataforma legislativa, el poder estar entregando a todos aquellos interesados en su informe de labores y sobre todo el tiempo real conocer qué está haciendo su legislador a través del Congreso Digital que tú ya conociste. Bueno, Héctor Jaime, te preguntaría por asuntos concretos. ¿Qué consideras que es lo más valioso que se ha trabajado en este año? O sea, ¿qué ha cambiado en el panorama de Guanajuato gracias a esta legislatura? O sea, entiendo que es pronto para tener resultados o un balance, pero ¿qué ves con más perspectivas? Mira, a mí me parece que primero en términos fiscales, el avance que se ha tenido en obras puntuales por los recursos aprobados en este Congreso, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, pues lo está sintiendo hoy la gente. ¿Ves? A mí me parece que las escuelas realizadas, los aspectos formales en términos de salud, con la atención a 3.2 millones de guanajuatenses, o sea, la asignación de recursos a los programas que está planteando el Ejecutivo Estatal, a aquellos que concurren con dinero federal y con dinero municipal, pues lo está sintiendo cada familia en el seno de sus hogares, tanto en el mecanismo de calidad y de vida, como en economía para las personas. En el caso concreto del Guanajuato Seguro, pues también los recursos que está teniendo y las asignaciones. ¿Pero eso no es tarea del Ejecutivo más que del Legislativo? Sí, nomás que se aprueba por nosotros. O sea, sin el análisis y la asignación de recursos sería imposible. Bueno, pero no te veo negándole los recursos al Ejecutivo. Digo, algo más debe haber pasado que sí sea una tarea propia e impactante del Legislativo. La asignación de las leyes y del Legislativo se nos ocupan tres meses, Arnoldo. ¿Alguna vez participarás con nosotros en la revisión de una cuenta pública y de lo que estamos aplicando en términos de recursos? Y verás que eso es bastante. Pero va a tal que más de 400 dictámenes trabajados en el lapso de un año, Arnoldo, la construcción de cuatro leyes firmadas por los tres poderes, más de 101 decretos, que se traducen obviamente, eso podría caer algunas visiones. Y lo cualitativo, lo cuantitativo, bueno, me queda claro, y ahí están las cifras. Y lo cualitativo, ¿cuáles de estas leyes sí? Bueno, me imagino que todas tienen importancia, pero en un análisis rápido, dime, ¿cuál es tu favorita, por así decirlo? A mí me parece que la favorita ahorita, porque va a ser la base para todo y más, es la reforma constitucional en términos de sistemas tratados de anticorrupción. Otra favorita que ya aplica es la ley en materia de transparencia, que me parece que también es algo relevante, que va a tener efecto de mediano plazo, me parece que las modificaciones a la ley de salud en términos de autismo. En el término del Código Penal, creo que está dando resultados dentro de lo esperado, la modificación que hicimos para la residencia y habitualidad, está dando funciones. Y sin duda, pues, la que siempre nos está ocupando ahora, más de un centenar de dictámenes con sanciones de tipo administrativo, civil y penal, en términos de las auditorías que hemos aplicado ahorita, Arnoldo. Muy bien. Bueno, paso a otro tema, aunque tiene que ver también con tu labor. Nada más, bueno, por cortesía, el informe es al rato, en unos momentos más, a las seis de la tarde. ¿Te gusta a ti decir que a las 18 horas, en la Universidad de La Salle, en su centro de innovación, ¿dónde va a ser? En el Parque de Innovación de La Salle, sí, en el Parque de Innovación de La Salle. Está invitado todo el mundo, independientemente de que les haya llegado o no, su comunicado, Héctor Jaime, tú, sus lectores. Por supuesto, si usted dice, hemos hecho esa expresión de un tema abierto, tenemos ahí un espacio de hasta 300 personas, para la gente que quisiera llegar, obviamente están siendo invitados por todos los días, de tecnología y de información que tenemos, estará transmitiendo, insisto, por todas las vías que hoy utilizan los guanajuatenses, en más del 60% a través de sus dispositivos móviles. Y te pregunto, ¿cómo viste lo que pasó ayer rápidamente con el nuevo Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato? Ya leí tu declaración de que los mínimos de la ley se cumplieron, que es una cuestión legal, pero ¿cómo tu sentido profundo de hombre crítico y autocrítico? ¿Te gustó lo que pasó? Pero los mínimos no son a donde se cumplió la ley. O sea, aquí el partimiento culo, cuando alguien piensa que hay que aplicar con toda la fuerza de la ley, no nomás se aplica la ley, cumplió con los requisitos que marca perfectamente la ley. A mí me parece... Bueno, es una figura, pero algo pasó ahí que es digno de análisis. ¿No te parece? A mí me parece que si quieres me invitas a platicar ahí para ver más amplio el tema, pero me parece que don Raúl Montero va a ser un excedente procurador, cubrió todo el procedimiento, no solamente la persona, sino todo el procedimiento que marca la constitución política del Estado de Guanajuato y la ley de la materia. ¿Por qué varios partidos no lo piensan así? Pues me parece que... Tú hablaste con ellos, se te vio hablando mucho con ellos. ¿Qué te decían? Bueno, la tarea del Parlamento es esa para hablar, Armando. Pero cuando tú ves que en los términos formales se aprueba el dictamen de que los tres cumplen los requisitos que marca la ley por... Digo, Morena es cuenta partes, porque él vota en contra de todo, pero los 35 fue por unanimidad del dictamen de que los tres cubrían los requisitos de ley. Y después se ponen votos nulos, pues es un tema interesante que tendrían que contestar ellos, es porque pareciera ahí una un poco de incongruencia. ¿Tú crees que los incongruentes son los partidos y que todo lo demás está bien? No, pues por supuesto, en la técnica parlamentaria no tengo ninguna duda, Arnoldo. O sea, en la técnica parlamentaria eso es el debate, se puede haber votado en contra del dictamen... No, no, ayer no hubo debate, ¿eh? ¿Mandé? Ayer no hubo debate. No, pues es lo que estoy comentando, en el tema es, se vota a favor del dictamen que se presenta, la propia presidenta de la Comisión del revolucionario institucional, de estar ya programada para subir a hablar a favor del dictamen, se baja, pues un término francamente político. Me parece una maniobra absolutamente política, que no técnica, ni siquiera legislativa. A mí me parece una maniobra muy impropia, porque hubiera sido a mi juicio más razonable hasta entrar en el debate, para ver cuáles son los motivos reales por los cuales se hizo esa maniobra, ¿no? Bueno, tienes razón en que lo platiquemos más extensamente después, porque además ya es tarde y tú también ya debes estar en otras ocupaciones. Te agradezco la llamada, como siempre. Para seguir, Fernando. Y suerte y éxito hoy en tu informe. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos las cosas. Ya nos vamos directo a la mesa, ¿verdad? Gracias. Gracias.